Santa María Sabecito, 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 sabe, sabe, sube Sube, 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 sube Echale con palito Pancho Barranca Ejepa Y lloré Cuando la vi que se marchaba No hubo poder que su decisión cambiara Y lloré mi amor En un mar lleno de lágrimas Y náufragó Una canción que terminaba No le hago al mar, no quiero llorarla Pero la recuerdo Cuando se fue me faltaba hasta el aire Pero más tus besos A lo mejor La sigo amando y me duele saberlo Por eso voy A besar otros labios mientras lloro por dentro Mi corazón Sufré una pena pero lo hace en silencio Porque cobró El amor que me daba cada cariño y beso Puro sabor Compadrita Un pancho El amor que me daba cada cariño y beso El amor que me daba cada cariño y beso Música Joré mi amor En un mar lleno de lágrimas Y náufragó Una canción que terminaba No le hago al mar, no quiero llorarla Pero la recuerdo Cuando se fue me faltaba hasta el aire Pero más tus besos A lo mejor A lo mejor La sigo amando y me duele saberlo Por eso voy A besar otros labios mientras lloro por dentro Mi corazón Mi corazón Sufró una pena pero lo hace en silencio Porque cobró El amor que me daba cada cariño y beso Santa María Música